Ibai ya nos dio negativo a COVID-19 ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Gracias por vuestras felicitaciones Lo agradezco muchísimo Ayer estuve muy jodido por la noche Pero bueno, por lo menos no tengo COVID Pensaba que podía tener COVID Pero no, no tengo COVID al parecer El reconocido streamer fue noticia En las últimas horas, tras la viralización De una imagen suya en un hospital de España Y luego de asegurar que había recibido Su cumpleaños número 26 Con 38,5 grados de fiebre Los centenares de fanáticos del referente De los eSports de España Se preocuparon y especularon que podía ser Un caso de COVID-19 Pero para la alegría de muchos, el hisopado de Ibai Dio negativo Y su fiebre se podría deber a una gastroenteritis De manera que tendrá que seguir Yendo al médico, pero su estado de salud Es bueno Ayer estuve muy jodido por la noche Pero bueno, por lo menos no tengo COVID Pensaba que podía tener COVID, pero no No tengo COVID, al parecer La fiebre y toda la movida Es por la puta galleta Que me comí hace dos semanas Que ya sabéis que estuve jodido Puede que me haya provocado Como una gastritis Como una inflamación en el estómago Y esto está haciendo que tenga dolores de tripa Y que incluso me provoque fiebre No lo sé No quiero adelantar acontecimientos Porque me han dicho que tengo que ir al digestivo Para que me mire este cuerpo sabrosón Pero vamos, que no me voy a morir Hijos de puta No os preocupéis que os voy a seguir dando por el culo Bueno, pues un seguidor Hijo de puta Me ha enviado esto Como si hoy cumpliese 53 años Os he dejado la foto en mi Instagram Tenéis un clip también Que subí ayer sobre Black Widow Bueno, lamentable la verdad Lo de Black Widow Espero que por lo menos os hiciese gracia Pero bueno Nada Que nada Que eres un hijo de puta El que me ha enviado esto De verdad